Bueno, hay una cosa que a la mayoría de usuarios de un TVE le gustaría poder hacer es configurar el orden de las aplicaciones y de ser necesario quitar algunas, ¿eso se puede? Por supuesto, sí señor, en este caso entonces iniciamos el botón Home para que nos muestre el streamer y entonces vamos a hacer el ejemplo con la aplicación UNED, en este caso entonces tenemos sostenido el OK que es el botón que se encuentra en el centro de las flechas por un segundo, él enseguida nos va a mostrar la opción si queremos moverlo del lugar donde lo teníamos o si queremos eliminarlo, en este caso nos va a enseñar una X en la parte superior donde al darle OK, él nos va a decir si lo queremos eliminar o no, le damos sí y lo elimina del streamer. Bueno y una cosa bien importante porque esto le puede pasar a cualquiera, si lo eliminé pero después me doy cuenta que realmente lo necesito. Perfecto, entonces en este caso de nuevo podemos abrir de nuevo el home en el streamer, vamos a ir a la tienda de aplicaciones LG Store y en este caso vamos a búsqueda y en este caso preciso ya tenemos la aplicación acá, fue la última que acabamos de eliminar, entonces le vamos a dar OK y él enseguida vuelve y nos dice que si la deseamos instalar, le damos de nuevo OK, la va a descargar. Y nos informa que ya ha sido instalada, ahora abrimos de nuevo con el home y vemos que volvió y nos la cargó en el streamer. Hay cosas que no se pueden borrar, ¿cierto?, como los accesos directos. Sí señor, exacto, digamos que estas aplicaciones que son las principales del televisor, entonces lo ideal sería no eliminarlas en ningún momento. Sí, solo organizarlas, si uno no usa algo lo pasa. Sin embargo, la podemos mover de posición. Exacto. Pero él no nos da la opción de eliminar, estas no se dejan eliminar. Listo, perfecto.